Música Nuevos talentos están siendo descubiertos en los albergados del CAR Domingo Sabio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo al recibir becas de estudio para talleres vacacionales otorgados por la Escuela Artística Richard Wagner Con el objetivo de aprovechar al máximo las vacaciones útiles y fortalecer los lazos sociales y emocionales los pequeños de 6 años hasta los 16 años eligieron entre un taller entre los más de 10 que dicta la Escuela Artística para la formación durante los siguientes meses El director de la Escuela Formativa Artística Richard Davidán Gutiérrez señaló que se están descubriendo nuevos talentos y habilidades artísticas de los menores demostrando en las clases dictadas presencialmente Los estudiantes están disfrutando de los talleres de guitarra, oratoria, batería, entre otros que estamos ofreciendo a los pequeños del CAR Domingo Sabio Están desarrollando así su actividad artística y experiencias emocionales Buen día, gracias por la oportunidad de poder compartir en este momento nuestros talleres vacacionales La Escuela Superior de Formación Artística Richard Wagner en coordinaciones con el CAR Domingo Sabio ha hecho la entrega de unas becas de estudio para los estudiantes los cuales están disfrutando actualmente de talleres como oratoria el taller de dibujo y pintura, talleres de guitarra, talleres de batería y demás talleres que estamos ofreciendo en este periodo vacacional 2023 para toda la población de Huancayo y de manera especial para los chicos del CAR Domingo Sabio quienes están entre las edades desde los 6 años hasta los 15, 16 años ellos van a poder beneficiarse de los talleres a través del desarrollo personal y en el caso de los talleres musicales para el desarrollo de un sentido artístico-cultural de alto nivel los talleres van a fortalecer sus experiencias emocionales van a contribuir a su autoestima van a poder desarrollar el talento innando que muchos de ellos tienen y tal vez hasta el momento no lo han descubierto y nosotros como una institución de educación superior estamos promoviendo justamente en ellos este desarrollo Cabe señalar que las más de 15 becas fueron otorgadas mediante gestiones realizadas por la presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo doctora Ana de la Peña Córdoba según la población vulnerable en atención se continúan buscando diversos convenios para beneficio de los albergados Así mismo invitamos también a toda la población de Huancayo que quiera participar de nuestros talleres pueden acercarse porque tenemos muchos talleres el taller de oratoria, experimentores, el taller de manualidades, el taller de piano el taller de arte en hilo, teatro, clau también tenemos el taller de arte en 3D el taller de violín, de dibujo y pintura, de batería y muchos talleres en este periodo vacacional 2023 y así mismo si quieren tener talleres durante todo el año nosotros vamos a tener un programa llamado Wagner Escolar que se va a encargar de poder enseñar cursos únicamente musicales a los chicos no con el fin de que ellos sean músicos profesionales sino con el fin de que ellos puedan contribuir y tener un mejor desempeño educativo y escolar porque la música tiene un beneficio intelectual muy importante para todos los chicos agradecemos una vez más al Carlos Domingo Sabio invitamos a toda la población a poder participar juntamente con nosotros están muy planos, no tenemos que hacer siempre la posición de una C a ver todos agarren por favor su guitarra con la mano